Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos tengan todos ustedes y bienvenidos sean una vez más a esto que se llama Parigüeleando con Voz, el programa de las tardes en Telemedellín para conversar, para hacer tertulia, pero fundamentalmente para enterarse, para enterarnos de cosas, de asuntos que de un modo u otro nos mejoran la vida como personas, como ciudadanos, como miembros de una comunidad. Parigüeleando con Voz, los saludamos Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Como ustedes lo saben, Parigüeleando con Voz aquí en nuestro canal Telemedellín, donde los estamos esperando todos los días en la carrera 43F número 1860 en el barrio Villa Carlota. Este es Telemedellín, donde usted puede venir a disfrutar del parque, el parque que es suyo, no hay que pagar entrada, y también a ver cómo se hace televisión. Luis Alirio, ¿qué efemérides nos tiene para hoy? Unas cuantas, mire Natalia, 12 de julio de 2017, 12 de julio, hoy es el día, aquí en Colombia es el día del médico internista, Natalia. En el Perú es el día del guía oficial de turismo y en México es el día del abogado. Mire, el 12 de julio de 1962 en Londres toca por primera vez en público la banda The Rolling Stones, por primera vez en público. En 1986, 12 de julio, científicos exploradores llegan al sitio del naufragio del Titanic, tras Atlántico Británico, como sabemos, que se hundió en el Atlántico Norte en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban en ese barco. Bien, en 1998, 12 de julio, la selección nacional de Francia se proclamó campeona mundial de fútbol, mundial Francia 98. En 1904, Natalia, 12 de julio, nació Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura 1971. En 1991, 12 de julio, nació James Rodríguez. ¡Ay, vea con el fichaje! ¡Ay, qué maravilla! El futbolista colombiano que acaba de pasar del Real Madrid al Bayern de Múnich. Sí, señor. En 1989, 12 de julio, murió Carlos Puebla, cantautor cubano, Natalia. Muchísimas gracias, Luis Alirio. Bueno, las mujeres somos seres maravillosos, eso lo sabemos todos, pero venimos también con varias cosas que nos afectan. Se podría decir enfermedad, no lo sabemos, lo vamos a ver bien más adelante. ¿Qué seres somos? No, también, seres muy maravillosos, pero a lo que voy, Luis, y me deja continuar, es que desde que estamos pequeñas oímos, cuando tenga tantos años le va a dar la menopausia y eso empieza en unos calores y le va a dar mal genio y eso es muy horrible y a uno le vienen diciendo eso desde que uno tiene como razón. Entonces, este tema principalmente nos afecta a las mujeres, pero es un tema muy importante para los hombres. Luis, para que ustedes de pronto entiendan qué es lo que nos pasa, porque es que nos ponemos bravas o hay veces estamos contentas y ahí mismo nos ponemos bravas o nos dan esos calores. Yo creo que la menopausia puede ser un tema que si la familia lo entiende, que si el esposo lo entiende, pues se superan muchas crisis hasta matrimoniales. Entonces, hoy vamos a hablar de la menopausia, pero tiene un enfoque diferente. Vamos a ver cómo afecta a la mujer en el sistema cognitivo y en el sistema neurológico. Lo que uno ve, información, digamos, básica que trae internet, es que la menopausia es el cese permanente de la menstruación y eso es un cambio en la naturaleza del cuerpo femenino y obviamente eso tiene efectos, pero no van a durar toda la vida. Me imagino que durarán el tiempo que según la mujer sea, su cultura, su conocimiento, su carácter, qué sé yo. Es decir, es un asunto como sucede con la vejez, por ejemplo, allá vamos a llegar. Eso hay que aceptarlo, eso hay que comprenderlo y aceptarlo como parte de la vida. Y pues en el caso de la menopausia, en las relaciones familiares, sí que es bien importante que lo comprendamos. En particular la relación de pareja tiene muchos problemas cuando estas cosas llegan y el man no entiende, como dicen los muchachos, y el man no entiende porque es que ya está ya pues, sí. De todas maneras, mire que la cosa se ha asociado popularmente cuando alguien, independiente de la edad que tenga, está molesta a una mujer, le dicen, ah, esta sí parece menopáusica, pues, ¿no es cierto? O sea que eso está asociado a un cambio, a cambios físicos y cambios psicológicos que afectan el comportamiento. Vamos a hablar de eso, de la menopausia con el doctor Pedro Hernán Pérez. El doctor Pedro Hernán Pérez, médico, está aquí ya con nosotros, es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, ejerce la medicina integrativa, ya le vamos a preguntar qué es eso. Los últimos años los ha dedicado de lleno a la neurociencia y por eso pues tiene toda la propiedad para hablar del tema que tenemos hoy. Doctor Hernán, buenas tardes, muchas gracias por venir, doctor Pedro Hernán. Gracias por la invitación, Luis Alirio, Natalia, feliz día y un feliz día al millón de oyentes y de televidentes que deben tener, ¿no? Muy bien. Bueno. Hombre, hay como un montón de prejuicios y de mitos con el tema de la menopausia, empecemos como por ahí, ¿cierto? Exacto, porque la idea es ayudar a entender y a comprender este asunto de las propias mujeres y obviamente los hombres que son los menos comprensivos cuando estas cosas llegan. A ver, o somos pues. Sí, es evidente que en la menopausia, ya está demostrado, se presenta una caída, un declive en la producción de las hormonas femeninas que tienen que ver con la reproducción, con la sexualidad. Y eso nos, eso lleva a las damas a sufrir una serie de cambios que digo yo que ya están muy conocidos por la población. Los famosos bochornos o que en paisa les dicen pues los calores, los cambios. Los calores en paisa, sí. Los calores de queta, digan tranquilos. Pero el tema muy importante que de pronto no se ha abordado bien y son los cambios neurodegenerativos, o sea, por qué y sus implicaciones clínicas. Porque las damas cuando están en la menopausia, o yo diría perimenopausia, alrededor de la menopausia e incluso después de ella, después de que cesa la menstruación, como bien lo dijo Luis Alirio, el diagnóstico de la menopausia es el cese de la menstruación. Porque hay unos cambios de humor, ansiedad, depresión, insomnio, ¿cierto? Y muy importante es pérdida de la memoria, pérdida de la concentración. Bueno, no pérdida, alteración. Las funciones cognitivas, que Natalia lo dijo al principio, entonces para los televidentes, las televidentes, cognición quiere decir del conocimiento. Entonces digamos que las funciones mentales se empiezan a alterar. La mujer empieza a olvidar, a tener volubilidad en su estado anímico, empieza a tener fallas en la concentración. Esto es alarmante, porque uno dice, uy, pero entonces eso es normal, hasta dónde es normal, eso va a seguir progresando, lo puedo evitar. Hay una serie de inquietudes, de preguntas que surgen alrededor de eso. Pero indudablemente a nivel biológico, si le tomamos un pedacito de cerebro a una dama que esté en la menopausia, nos va a mostrar que hay cambios en degeneración, o sea, alteración de las neuronas y de la llegada de sangre de la parte vascular. Y eso produce una cantidad de síntomas que ya mencionamos. Bueno, nuestra línea está abierta, 268-60-33. Vea, es un tema que hay veces a las mujeres nos da como pena hablar, que todavía en la sociedad, ay no, no hablemos de eso. Esta es la oportunidad. Tenemos una persona bien especializada, que ha estudiado bastante los cambios de la mujer. Digan, como voy a decir yo aquí en el programa, una amiga mía tiene tal problemita, una hermana mía, una tía. Y así no nos da pena o cambian el nombre, pero la idea es que aprovechemos este consultorio y ya tenemos una llamada. Clara Ateortúa, desde Bello. Clara, muy buenas tardes, parigualeando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Mire, la pregunta a mí es, yo tengo en estos momentos 47 años, yo menstrué a los 8 años, yo quisiera saber que, o sea, ¿a qué edad uno normalmente cierra la edad? Muy bien. Sí señora, muchísimas gracias Clara. Doctor, ¿qué le podemos decir? Hay un periodo que se considera más frecuente la aparición de la menopausia, o decir, como clara cierre edad, y es entre los 45 y los 55 años. Y es probable que ahí, o tal vez desde los 40, se empiecen a presentar las alteraciones cognitivas, empiece a olvidar, porque es que, eso son como las primeras goteras antes de un aguacero, que se olvidó dónde puso las llaves, que el celular, que salió, y pues no, hay chistes pues alrededor de esos grandes y todo muy simpáticos, pero que de pronto va a salir, para dónde iba, o llega una persona conocida, ¿qué hubo? ¿cómo es que se llamaba aquella? Pero es que fue compañera mía. Esos son los primeros cambios. Yo quiero enfocar mucho al cuidado del cerebro, el siglo pasado fue el siglo del corazón, este siglo es el siglo del cerebro, y quiero enfocar mucho este programa porque es que, a pesar de unas malas noticias iniciales, hay muchas buenas perspectivas para corregir y evitar eso, y en los hombres también. Y entonces, ¿cuáles son esas perspectivas? Sí, perdón Luis, para este lado, espere porque no me tengo… Bueno, entonces partamos de una base, bueno ya le dijimos a la señora, ahora no sabemos cuándo se le va a ir, pues habría que tirarle las cartas o algo, pero hay un dicho, cierto, que a más temprana edad, entonces se despide más rápido la menstruación. Bueno, bueno, y recuerde que eso no es así como apagando un switch, que se presentan intermitencias, le viene, pasa dos, tres meses, le puede venir una hemorragia, lo más útil es consultar. Bueno, entonces partamos de una base, hay cambios neurodegenerativos en el cerebro de las mujeres y de los hombres alrededor de esa edad, ¿viste? Los de las mujeres asociadas con la menopausia, esos cambios producen síntomas, quiero hacer como un desglose lógico, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Ansiedad, depresión, insomnio, volubilidad o la habilidad emocional, ¿cierto? Está contenta, después se pone furiosa, sin saber. Y fallos en la memoria y en las otras funciones cognitivas, desde leves pero van progresando. Eso es como la mala noticia. La buena noticia es que eso tiene solución y como cualquier alteración también se puede evitar. El cerebro es un órgano maravilloso, es un órgano de potencialidades infinitas, pero lo tratamos muy mal, muy mal. Bueno, usted dice que entre los 45 y 55, o sea, que la edad promedio en la que propiamente puede estar la menopausia, propiamente activa, son los 50, 51. Entre los 45 y los 55, es un lapso aparentemente grande, pero a veces, pues, en ese lapso… Sí. ¿Y cuánto puede durar eso? O sea, la suspensión de la menstruación, el cese de la menstruación es para el resto de la vida, pero los efectos de lo que llamamos menopausia tienen un tiempo. A veces años, pero a veces se prolongan. A veces uno encuentra señoras de 70 años y dicen, no es que todavía me dan los calores, o desde la menopausia yo no tengo la misma energía vital, o refiriéndome más al cerebro. Yo tuve alteraciones de la memoria y ya no la he podido recuperar, yo no soy la que era, ¿cierto? Yo era muy buena para hacer cálculos matemáticos y hacer las cuentas del mercado, pero ya no soy capaz. Entonces, eso puede ser perdurable. Además que el deterioro, hay algo que parece ser una sentencia, que yo lo llamo una maldición galénica. Hay un deterioro cognitivo asociado con la edad. Entonces, usted va a donde el médico y le dice, doctor, hombre o mujer, vea, yo tengo 60 años, pero es que ya se me olvidan cosas. Yo ya no soy tan bueno para hacer cuenta. Eso es normal por la edad. Yo diría que lo frecuente no es normal. Eso es muy frecuente, pero no es normal porque es una alteración. Y eso se puede corregir y se puede evitar. Yo estoy feliz aquí hoy y acabo de venir de un hogar del adulto mayor, viejitas de 99 años, lúcidas. Y yo les decía, todavía puede mejorar su cerebro. Que es que yo estoy bien, lo puede mejorar. Estoy feliz por esta oportunidad. Miren qué buenas noticias las que tenemos aquí en Pariveleando con Voz. Nosotras de 90 años, muy lúcidas, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales en Pariveleando con Voz. Estamos en Pariveleando con Voz y esta tarde el tema es la menopausia. En particular los efectos neurológicos que suele tener esta etapa que viven todas las mujeres. Yo voy a ofrecer aquí, usted toma tinto, ¿quiere tinto? Aquí hay agüita, pero aquí hay tinto. ¿Le sirvo un tintico? Le cuento que el tinto es neurosaludable a dosis precisas. Ah, bueno. Es bueno para el cerebro. Tenemos llamada, tome usted la llamada y yo sirvo el tinto. Bueno, señor, y muchas gracias por el tinto. Buenas tardes, Omaira Ospina desde Prado. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Doña Omaira, adelante, pregunta. Doctor, yo le pregunto, lo que pasa es que a mí por ese problema, yo creo que es por la menopausia, se me está cayendo mucho el cabello. Fui donde el médico y el médico no me manda nada. O puede ser también por el colesterol alto. Muy bien. Yo quisiera preguntarle qué tomaría yo para eso. Muy bien. Gracias, doña Omaira. Sí, juntando la llamada de doña Omaira y de la otra televidente, hay algo también con la edad. Cuando hay otras enfermedades, la edad es diferente para la menopausia. Ahora, lo que nos está preguntando doña Omaira, ¿se le cae a uno el cabello cuando tiene la menopausia? Hay debilidad, puede haber debilidad. Pero de todas maneras, esas caídas de cabello que son exageradas, las damas, las mujeres dicen, es que vea, yo me cepillo y eso en la ducha casi que tapa el desagüe del cabello. O me queda mucho en la almohada. Entonces, a veces hay que, lo más recomendable, antes de mandar un tratamiento, porque si es una cosa tan fuerte, nos está indicando que algo pasa. En el metabolismo, en el organismo. O sea, que en vez de aplicar el champú mágico de tal, con tal hierba, con el otro costoso, lo mejor es hacer unos exámenes. Hacer examen de tiroides, hacer examen de sangre, de ferritina, que nos mide los depósitos de hierro. A veces las damas cuando han sangrado bastante, bajan los depósitos de hierro y el cabello se les cae. ¿Cierto? Y también, entonces, tienen alterada el tiroides, la función tiroidea. Entonces, lo mejor es hacer unos exámenes básicos antes de entrar a recetar. ¿Listo? No le puede recetar algo natural o algo que le pueda servir, algo que le pueda ayudar desde hoy, lo tiene que ver los exámenes. Sí, tengo una curiosidad. Sí, Luis. Estamos hablando de la menopausia que le sucede a la mujer. Sí. ¿El hombre no tiene una etapa parecida? Excelente pregunta. Yo sabía que… Y yo agradezco aquí al Tito. Y muy necesaria. Sí, sí. No es tan evidente ni tan marcada por periodos, digamos que es que el hombre a partir de tal edad empieza con tal cosa, pero sí se ha hablado de la andropausia. Sí. De la andropausia. Exacto. Y a propósito, las damas en la menopausia por la caída de hormonas, que las podemos calificar como hormonas sexuales o reproductivas… Son el estrógeno. Y la progesterona. Progesterona. Entonces, empiezan también a disminuir la libido. Normalmente la gente le dice la libido, pero eso la libido es de los cadáveres, ¿cierto? O sea, en la menopausia las mujeres suelen perder el apetito sexual. Sí, disminuir, claro. Bueno, no perderlo, disminuir, sí. Bueno, hay unos que lo pierden. Lo pierden del todo. Bueno, sí. Hay otros que les dura hasta mucho tiempo. Entonces, sí. Digamos que las mujeres empiezan a dejar de mirar al marido y los maridos en la andropausia empiezan a mirar las sardinas. ¿Usted no ha visto que es muy característico eso? Por eso le dicen viejo verde. Exactamente, sí. Y para mí es una flor, porque yo quisiera seguir siendo verde, porque lo que madura se pudre. Bueno, yo los voy a enfocar aquí al tema, porque se me están yendo. Antes hacían un tratamiento con químicos. ¿Usted está de acuerdo con estos tratamientos químicos, hormonas que le daban a las mujeres para mejorar, como esta época de la menopausia? ¿O usted qué está sugeriendo? La pregunta, Natalia, es puntual y excelente. Eso hasta un tiempo se llamó terapia de reemplazo hormonal. Esas son estrógenos, que son los que más decaen y a los que se les atribuye la mayoría de los síntomas. Pero resulta que esos estrógenos son de yegua. Entonces, por eso tienen una cantidad de efectos secundarios. Se han interrumpido muchos estudios, porque los efectos desfavorables de esa terapia de reemplazo hormonal en las mujeres, entonces puede producir accidentes del corazón, pues infartos, accidentes cerebrovasculares, aumentos de peso, cáncer de mama. Sin embargo, si aquí viene un ginecólogo endocrinólogo con todo respeto y dice, hay unas indicaciones precisas para usar la terapia hormonal de reemplazo o la terapia hormonal para la menopausia, y nosotros sabemos cuándo y le indicamos, le hago la venia, ellos son los que saben y toca. Claro que hay medicaciones naturales que han intentado suplir todos esos síntomas, pues minimizarlos y también sirve. Pero ahí queda todavía en la balanza el gran interrogante si acudir a esas hormonas o no. No mejoran la parte cognitiva, no tienen injerencia ni efecto sobre el cerebro. Eso es, los últimos estudios han hablado de eso. Volvemos al municipio de Bello, allá está Gloria Amaya. Gloria, parigüeleando con vos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el programa que nos da una ayuda muy grande. Claro que sí, doña Gloria, adelante. Sí, buenas tardes. Que nos dan una ayuda muy grande. Mi pregunta es para el doctor. Doctor, yo tengo 54 años y en este momento estoy sufriendo de esos calores, mal genio, ansiedad, todos esos problemitas. Muy bien, muy bien. Doña Gloria, muchísimas gracias a todas las personas que nos llamen con todo el cariño aquí desde Parigüeleando con vos. Les recordamos, cuando se comuniquen le bajan todo el volumen al televisor, porque si no es muy difícil la comunicación. Doña Gloria, muchas gracias. Hay algunas, yo no le puedo ni debo recomendarle estrógenos. Vea, tome estas pastillas de, bueno, no digo la marca y con eso va a mejorar, porque como le digo, hay que hacer un examen muy completo, mirar los pro y los contras. Le puedo recomendar, mientras tanto, mientras tanto, algunos suplementos, algunas hierbas medicinales que en algunas mujeres, a veces en muchas, dan resultado. Una de ellas es la soya. La soya tiene un componente que se llama isoflavonas de soya. Entonces, en muchas mujeres les sirve para esos bochornos, esos calores que son desesperantes. Luis Alirio, las mujeres son muy guapas y si a una mujer a usted le dice que se desespera con esos calores, que le gustaría acostarse desnuda en el piso, haga de cuenta que es que usted se está incendiando. O sea, las mujeres cuando se quejan es porque la cosa es muy grave. Entonces, el tomar soya, por ejemplo, el queso de soya que es tofu o preparados de soya, venden también pastillas de soya, de isoflavonas de soya, unas baratas, otras costosas. El ginseng sirve, el ginseng. Usted en una tienda vegetariana consigue o las cápsulas o tabletas o la hierba del ginseng y sirve. Curiosamente, el ginseng aumenta la energía y mejora la depresión. Y también, cuando no pueden dormir, pues las plantas usuales, la valeriana, la pasiflora, el sidrón, eso ayuda. Doctor, pero cualquier persona podría tomar esta medicina natural, porque si hay una persona que de pronto tiene colesterol o tiene problemas del corazón, ¿no la afecta? O sea, eso sí se puede sin ninguna prescripción médica, sin haberla visto. Uno tiene la idea de que lo natural no hace daño. Es decir, que yo por lo menos tengo como ese pensamiento de que si tengo la opción de algo natural, lo prefiero sobre los medicamentos. Sí, sí, Luis Alirio, y eso tiene una gran verdad, pero también los rayos son naturales, ¿cierto? La marihuana, las drogas, la cocaína, pues eso también es natural. O sea, las medicaciones naturales son más blandas. Los efectos secundarios son muy, son mínimos. Pero también hay que tener ciertos cuidados, sobre todo la duración en el tiempo, pues la duración con el tratamiento. ¿A dónde se va a requerir, pues a adquirir esa medicación o si son las plantas? Pero en general, Natalia y la señora que nos consulta. Doña Gloria, sí. Doña Gloria, uno puede tomar, usted puede tomar unas agüitas de valeriana, de pasiflora, comprar ginseng sin ningún problema, muy distinto a que comprar a las hormonas. De todas maneras hay personas que no les gusta nada, lo natural. Ah, sí, todavía están con lo químico, pero hay un cambio en la mentalidad de la humanidad. Otra vez a volver a la naturaleza, a lo blando, a lo más armónico. Entonces yo le diría eso y también una ayuda psicológica, porque a veces un apoyo, se llama psicoterapia de apoyo para la depresión. El ejercicio es importantísimo. Se ha visto que técnicas orientales como el yoga mejoran, pueden mejorar muchísimo los síntomas de la menopausia. El sol, nosotros aunque estamos en una bendición en un punto del planeta, que nos cae el sol toda la vida, todo el día, a veces es muy necesario exponernos, a veces no, siquiera tres veces a la semana con la menos ropa posible al sol. Eso se carga de la energía, se activan los niveles de energía del cuerpo, la vitamina D, que es grandiosa también en ese caso. Bueno, ahí nos van dando tres tips para entender cómo podemos pasar la menopausia de una mejor manera, que no nos fatiguen tanto los bochornos, los cambios anímicos. Estamos pariveleando con vos, ya volvemos después de esta pausa con una llamada que nos está esperando. Ya volvemos. Bien, esta tarde aquí en Pariveleando con vos, estamos conversando sobre la menopausia, en particular los efectos neurológicos de esta etapa que sufren o que viven todas las mujeres. Vamos al barrio Francisco Antonio Sea, allá está Lucía Tobón. Lucía, pariveleando con vos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, doña Lucía. ¿Cómo les va? A usted que es mi tarrao. A un médico que lo veo muy eficiente. Y a la educada de Natalia, que le digan a esas viejas que le mermen el volumen antes de hablar por el teléfono, hombre. Es que si son tercas, ¿cierto? Bueno, ahí vos mi tarrao. Yo quiero hacerle una pregunta al médico porque es que a mí, yo tuve cuatro hijos. A los 35 años tuve mi último. Y a los 38 me hicieron histerectomía. Entonces, si tengo 68, ¿por qué todavía me dan calores? Yo no me cobijo con cobija, yo me cobijo con una sábana porque yo estoy sudando todas las noches. Me tengo que acostar con una toalla húmeda para poderme refrescar y poder dormir. Pero lo más de rato es que tengo que ponerme medias porque se me enfrían los pies horribles. Dígame qué hago. Doña Lucía Tobón, en el barrio Francisco Antonio, sea... Vea, don Luis, tarrao, que es esa belleza. Tarrao, gracias por el tinto. A la orden. Bueno, sí, lo que habíamos dicho ahora, a veces perduran, perduran esos síntomas. Recuerde entonces el uso de las isoflavonas de soya, el uso natural. Puede conseguirlas en una tienda naturista, pues pastillas o acudir a recetas de soya. De soya, porque esa sustancia puede mejorar los calores. Lo mismo, el ginseng puede ayudar un poco, aunque tiene que ver más con el insomnio, curiosamente. Pero le puede ayudar porque sus síntomas se presentan más en la noche. Doctor Pedro Hernán, dos cositas. Miren, la inquietud es si a todas las mujeres les dan los mismos síntomas, anunciadores de la menopausia. Y lo otro es que usted mencionó, pues hemos hablado ya sobre los efectos sobre la memoria que tiene la menopausia. Lee uno que en el mundo hay mayor número de mujeres con Alzheimer que hombres. La pregunta es si la menopausia tiene directamente que ver en ello o es independiente de otras situaciones o causas. Bueno, Luis Alirio, me da una semanita para investigar y después no resuelve. No, 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 hay preguntas que se demora uno. Bueno, no, no, muy interesante. No, tranquilo, era una broma. No, de los síntomas primero. La menopausia no tiene relación con el Alzheimer. No. No. ¿Es más frecuente en mujeres? Sí. La causa de la menopausia sigue siendo desconocida. Se sabe que se acumulan, perdón, la causa del Alzheimer. Del Alzheimer. Se sabe que se acumulan unas placas, una suciedad entre las células, entre las neuronas, que impiden como su transmisión y su funcionamiento. Bueno, no solamente el Alzheimer es muy temible porque es una enfermedad muy progresiva, pero hay otras demencias. Y hay algo temible también que lo podemos evitar, que es mucho más frecuente, que es el deterioro cognitivo asociado con la edad. A partir de la edad de nosotros, bueno, suya no Natalia, sino de nosotros, se empieza a dar muy frecuentemente deterioro en la memoria, en la concentración. Y todo eso se puede evitar con la adquisición de hábitos neurosaludables. Usted ahorita me va a explicar si a todas las mujeres le dan síntomas, porque yo leí que hay comunidades en la India y en China donde a esas mujeres ni siquiera les llega la menopausia, ni siquiera se les para la regla. Y si son los mismos. Siempre tienen la regla. Pero vamos a atender primero a Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, Luisa Lirio, aquí pariboleando con ustedes y con el doctor Pedro Hernán. Esta mañana voy a preguntarle al doctor, tengo más de 40 y menos de 50 y tengo los síntomas de la premenopausa, como los ciclos irregulares y abundantes, también tengo pérdida de la memoria a momentos, la falta de sueño. Y tengo pues una duda muy tremenda, porque dentro de la neurociencia que él está comentando, cómo se debería tratar y controlar este tipo de síntomas. Y quiero como agregar algo, en este momento estoy presentando precisamente un problema cerebrovascular. No sé si es debido a esa premenopausia que me está sucediendo, no sé, pero sí quisiera que entre la neurociencia como tal, él no lo explicara como más profundamente. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Ana, muchísimas gracias a ti, pariboleando con vos, doctor. ¿Qué le decimos a Ana? Esa es otra pregunta para responder durante ocho días, no dentro de ocho días. Bueno, es muy grande, pero me voy a referir, pues rápidamente, a ser lo más conciso posible. Para todo el mundo, incluso para la población que nacieron en la década de los ochenta, hay un estudio miedoso, me salgo un poquito, en donde a estos jóvenes, que son sardinos pues para nosotros, les está dando mucho accidente cerebrovascular. La dieta, la forma de vida, el estrés, tóxicos como el cigarrillo, los vicios, están matando tempranamente los cerebros. Entonces, yo quiero hacer una recomendación general en neurociencia. Por favor, el cerebro es el órgano más importante que tenemos y podemos llegar al final de la vida, al final de la vida con un super cerebro. Eso ya está demostrado. Adquiriendo hábitos neurosaludables, sueño, risa, ejercicio, una adecuada nutrición, neuronutrición, rechazar la antineuronutrición, quitar las adicciones, los hábitos, mejorar el estrés. Note que cada subtema de esos es largo. No, pero la neuroalimentación, neuronutrición, ¿qué es entonces? ¿Qué debemos comer? Nosotros estamos acostumbrados. Aparte de la soya. Sí. En el 2011, yo creo que aquí me van a coger un poquito de rabia mis compatriotas paisas. En el 2011, la UNESCO decretó a la dieta mediterránea patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque es muy favorable para el corazón, la circulación y el cerebro por estudios científicos. Yo digo que cuando sea famoso voy a promover la dieta paisa a la UNESCO para que la decrete amenaza contra la humanidad. ¿Por qué? Porque es rica en grasas saturadas, en azúcares tóxicos, o sea, carbohidratos simples que se sabe que produce glicotoxina. Es que el tema es muy amplio. Entonces, debemos dejar de comer muchas cosas que estamos acostumbrados a comer. Debemos procurar alimentos, porque el cerebro le gustan alimentos específicos que nutren las neuronas. Eso ya está comprobado. Ciertos licores, verduras, frutos secos, eso es otro tema también largo muy interesante. Ejercicio físico y entrenamiento mental. Hay entrenamientos específicos como si el cerebro lo lleváramos a un gimnasio para que mejore día a día. Ahí va la respuesta también a la señora. Puede empezar con entrenamientos mentales. Acertijos, ¿sí, Luis Alírez? Mire, Natalia y doctor Pedro Hernández, nos llaman de su pía a Caldas. Carlos Castaño, parigüeleando con vos. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, hombre? Sí, señor, bien. Adelante, ¿qué inquietud tiene? Lo que pasa es que a mi esposa le sacaron el útero y el ovario. Ella tiene 40 años y ella de intimidad, no nada. Dice que no siente nada y tiene sus insomnios y... Sí, sus insomnios los tiene ella, sí, señor. ¿Qué hacer entonces? Carlos Castaño, en su pía a Caldas, parigüeleando con vos, don Carlos. Doctor Pedro. Bueno, a ver, pues hay que felicitar al señor por lo de la... por la consulta, fue muy sincero. Y entonces, a veces, una cirugía en una mujer de sus órganos reproductivos produce una, entre comillas, castración psicológica. Entonces digo, no es que piense, sino que lo siente. Ay, ya me quitaron el útero, un ovario, yo ya no soy mujer, ya dejé de ser mujer, yo ya no sirvo para eso. Entonces, lo primero es una asistencia psicológica. ¿Por qué? Porque le queda el otro ovario y porque tiene 40 años y porque muy probablemente ese ovario todavía esté produciendo hormonas. Entonces, el problema, más que hormonal, fisiológico, puede ser psicológico y puede mejorarse. Ahora hay muchas ayudas y no es sino recurrir a ellas y buscarlas, ¿no? Oiga, hombre, no, es que no... es como un paréntesis también porque no quiero quedarme con el clavito. Y es que usted dijo ahora del Alzheimer que pues temible, sí, todos tenemos como que lo vemos con gran temor. Un señor amigo nuestro que se llamaba Don Miguel, ya se murió, tenía una tienda donde almorzábamos y él decía que, hombre, vea, la felicidad, eso es cuando uno lo olvida todo. ¿No será que el Alzheimer... Ay, no, Luis, no digas esas cosas, por Dios. Venga, yo le retomo más bien con algo. Podría no ser tan temible, pero si en ese todo está uno mismo, es muy grave. O está su compañera de 50 años. Eso es lo temible. ¿Usted quién es? ¿Usted qué está haciendo ahí? Eso es exactamente. Bueno, vea, me va a quedar prometiendo entonces los ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestro sistema cognitivo, no solo en la menopausia entonces. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos parihueliando con vos y estamos hablando de la menopausia, los cambios cognitivos y emocionales que las mujeres podemos tener. Antes de irnos a estos mensajes promocionales, le había preguntado al doctor para que nos responda rápidamente, ¿qué ejercicios podemos hacer en la casa para mejorar nuestro sistema cognitivo y neurológico? Bueno, es como la propuesta es, llevemos el cerebro al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, el instructor le hace una evaluación y le dice, usted debe trabajar ciertos músculos, ciertas masas musculares. Lo ideal es eso, lo ideal. Pero uno también puede quedarse en casa haciendo ciertos ejercicios. Y deben ser diarios, diarios y desde cualquier edad. El sudoco, los crucigramas, los acertijos. Hay muchas aplicaciones que se pueden descargar a los teléfonos. Usted mira, porque cada una tiene unas dificultades y unas indicaciones. Hay cinco funciones cognitivas. Percepción, atención, memoria, velocidad de procesamiento de la información y funciones mentales superiores. Usted puede mejorar todas esas poco a poco, buscando y ejercitando. Pero ya, debe empezar ahorita, apenas acaba el programa. Y también funciona que si uno escribe con la derecha, intentarlo con la izquierda. Y se debe bañar con los ojos cerrados con la izquierda. Porque usted está empatando nuevas redes neuronales. Pones el reloj en el otro brazo. Sí, y cepillarse con la izquierda, pues, con la mano no dominante. Porque es que tenemos entonces un lado del cerebro nuevo, sin estrenar. Claro. Sí, señor. Bien, vean, vamos a la colinita. Allá está Marta Gil, parigüeleando con vos. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 52 años y hace más o menos entre 3 y 4 años, pues, se me fue ya la menstruación. A mí hasta el momento, pues, no me ha dado ni calores, ni de sentido, pues, nada relacionado con la menopausia. Y en las relaciones, pues, soy activa normalmente. Antes es más activa, pues, que antes, pues, digo yo. Y, pues, no tengo resequedad, no tengo nada. Entonces, yo quisiera preguntarle al doctor si a mí me van a dar esos calores o si ya yo pasé, pues, por eso y no me dan. Marta Gil, en la colinita. La pregunta es excelente. Hay mujeres que logran cursar, no se sabe por qué, de pronto sus hábitos, sus cantidades hormonales y no tienen muchos síntomas. Como decía Natalia al principio, hay países donde la mayoría de las mujeres no tienen esos problemas porque consumen unas especies, especias, como la cúrcuma, el jengibre, por ejemplo, en la India, China, donde la menopausia no, pues, no se manifiesta con tanta alarma. A esta señora, pues, la felicito que ponga una velita en agradecimiento y mantenga un vinito para cuando llegue el marido porque está en un momento feliz y que no piense que le va a venir, que no, pues, no. Viva feliz, viva el presente. Y tan bonita ella, habla muy educadamente, no me da resequedad y yo lo voy a preguntar entonces, ¿se puede solucionar cuando la mujer tiene resequedad vaginal? ¿Hay algo para solucionarlo? ¿Puede tomar uno algo? Bueno, la resequedad la pueden mejorar cantidades pequeñas de hormonas, incluso aplicadas intravaginalmente o unos geles lubricantes y ya, que los hay hasta de sabores y de colores y sabores y todo, entonces no hay ningún problema. Doctor Pedro, hay un término que es climaterio, ¿eso es lo mismo que menopausia? Sí, es lo mismo, es lo mismo, es todo lo que queda, lo que va con los síntomas, la funcionalidad alrededor de la menopausia, sí, señor. Doctor, usted ahorita porque habló que el yoga es como el ejercicio que más sirve, también oía yo que el tai chi, ¿por qué estos ejercicios sirven más? O sea, ¿usted por qué dice no hagan pesas o no vayan a correr ejercicios como yoga y tai chi o tai chi le pueden servir más a las personas, a las mujeres, para que no tengan cólicos ni menopausia o para que la menopausia no sea tan fuerte? Doctor Pedro, excelente, excelente anotación Natalia, cualquier ejercicio sirve, fíjese que también después de cierta edad empieza un proceso de atrofia muscular, entonces las pesas servirían, también los aeróbicos sirven porque hay más oxigenación para el cerebro. Doctor Pedro, recientemente hubo un descubrimiento, a mí me decían, yo criticaba mucho el caminar, a la gente que salía a caminar, yo les decía, no, eso es para viejitos, pero resulta que descubrieron un efecto hidráulico que cada que la persona da un paso, a un paso animado, cierto, no de lo liar pues en un centro comercial, hay un efecto hidráulico que bombea más sangre al cerebro, entonces también sirve. Cuando hablábamos hace mucho tiempo, si este programa lo estuviéramos haciendo hace un cuarto de siglo y estuviéramos aquí hablando de yoga y tai chi, ya nos estuvieran catalogando de brujos, pero ya hay evidencia científica de que las técnicas orientales como el yoga, el tai chi chuan, el ki gong, sirven, sirven enormemente para muchas enfermedades y también para la menopausia. Pero es que nosotros culturalmente no tenemos idea de qué es eso, el problema es el aprendizaje, el conocimiento de eso también, cierto. ¿Dónde vive usted Luis Alirio, aquí en Medellín? Aquí en Medellín. Yo le aseguro que un gimnasio cerquita, dos o tres cuadras de su casa, ahí dan clases de yoga. Yo creo que es como un cambio de percepción también porque alguien me decía, Natalia, pero por Dios, tengo 75 años, ¿cómo me vas a cambiar mis hábitos? ¿Cómo me vas a quitar el chorizo, las grasas, la arepa? ¿Cómo me vas a poner todos los días jugos verdes? Y yo, pues no, no es eso, no es como irnos a los extremos, pero poco a poco podemos hacer unos cambios que nos puedan servir a mejorar nuestros hábitos y nuestra vida saludable. La propuesta es la siguiente, no nos crean, ensayen. Un día se come una bandeja paisa al mediodía, otro día cómase un plato de ensalada con frutos secos, con un jugo bien delicioso. Observe cómo su cuerpo y su cerebro se sintieron en esos dos días, después de la bandeja paisa y la gente dice, ay, que debe de morir y queda con sueño. Y queda con sueño porque el cerebro dice, no, tiene que descansar para yo poder trabajar todo esto. Y después de esa ensalada con el zumo agradable, con el jugo, usted termina el último bocado y le da ganas de salir corriendo, así sea, porque tiene más energía, más vitalidad. No nos crean, ensayen. Tenía otra de las preguntas, todas las mujeres tienen síntomas, les dan los mismos síntomas, los síntomas son diferentes. Usted más o menos lo había tocado, es que también depende de qué enfermedades tiene la mujer, qué podemos responder, cada ser es independiente, diferente. Sí, y cada persona, cada ser es un universo aparte y cada ser envejece y lleva sus procesos diferentemente. Entonces, vimos desde que puede darse hasta sin síntomas, fíjese el ejemplo tan lindo que puso la señora, yo no siento nada, a mí esa vaina se me fue, dijo ella, yo sigo activa, sexual, me siento bien, hasta la otra que dice, no quiero volver a ver a mi marido, no quiero salir, me quiero morir, quiero llamar a los bomberos cuando me dan estos calores. Claro, o sea, los cambios pueden ser muy variables y sobre todo en ese periodo tan crítico. ¿Cómo cree usted que vemos nosotros como sociedad culturalmente este cambio natural que sucede en todas las mujeres? Tenemos muchos mitos con eso. Luis Alirio, ya mejor, ya mejor, pero en la época, cuando yo terminé medicina hace más de un cuarto de siglo, todavía había mucho tabú y a la mujer le daba pena. Y como decir que ella estaba acercándose o de que estaba en la menopausia o de que iba a consulta para el ginecólogo porque ya no le había vuelto, ¿cierto? O como tú dijiste al principio, eso se decía, un insulto a esta vieja menopáusica, pero ya está cambiando la concepción y ha habido cierta culturización al respecto y ojalá siga así. Para mejorar nuestro sistema cognitivo, mental, las mujeres, incluso los hombres, podemos hacer ejercicios, acertijos, podemos hacer crucigramas, sudokus. También nuestra alimentación es muy importante, lo decimos casi siempre en todos los temas de salud y salud mental y emocional aquí en Pariboleando con Voz. Y hacer ejercicio que sea parte también de nuestros hábitos. Hoy nos exponía el doctor que principalmente tai chi y yoga, pero todos los ejercicios son importantes. Doctor Pedro Hernán Pérez, gracias por venir y ayudarnos a entender y a comprender y a tener opciones frente a esto de la menopausia. Luis Alirio, mi gracias Natalia por la invitación y me alegra mucho haber podido compartir estos conocimientos y que haber sembrado la semilla de algunos cambios que se pueden hacer para mejorar. Esto es Pariboleando con Voz en Telemedellín, el programa para saber por dónde baila Gualmolino. Chao. 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 Chao.